Si usted está de visita o vive en la parroquia Gualele, puede acudir al restaurante Mamá Flora. Aquí podrá disfrutar de la gastronomía típica del lugar. Su propietaria, Miriam Morocho, nos comenta cómo nació la idea de este negocio. Bueno, Mamá Flora se puso en honor a la abuelita de mi esposo, que ya tiene 96 años, entonces es la casita de ella y la sazón que nos dejó también enseñando. Eso, por ese homenaje, pusimos el local de Mamá Flora. Nuestra especialidad es que abrimos pensando en el servicio a la ciudadanía, en el pollo asado. Y ahí tenemos los platos típicos, como es el cuy, la gallina criolla, trucha, tilapia, también comida costeña, hacemos cangrejada. Esos platos son pechas especiales que hacemos y también bajo pedido. Los fines de semana se puede encontrar el pollo asado o la tradicional guatita, así también bajo pedido la ciudadanía puede degustar del cuy asado, así como otros platos especiales. Ya el plato típico es el cuy con la papita, el mote, la lechuga y el cuy, que el costo es de 12 dólares. Es un cuy tierno, rico, tenemos buenos proveedores que nos garantizan hacer siempre el restaurante Mamá Flora. Se caracteriza por tratar de servir de mejor calidad al cliente y con los mejores productos. De la misma forma, Doña Miriam nos comenta sobre la manera de preparar los aliños que son utilizados para preparar los platos, manteniendo la costumbre y tradición de sus antepasados. Esa piedra tiene muchísimos años, que no se sabe cuáles años tendrán, pero es una herencia de la abuelita, de mi abuelita. Y le regala a mi mami cuando ella se casa, mi mami después me regala a mí esta piedra. Bueno, hemos conservado para hacer aquí los aliños, hacemos el pichacho que se dice en la piedra. Y este es un secreto que nosotros tenemos de la casa. Este local también es un espacio diseñado y adornado con piezas de herramientas y otros instrumentos que utilizaban sus antepasados para labrar la tierra y realizar otras actividades. Tratamos de mantener la tradición, tener algunas cosas tradicionales de nuestras parroquias, como es el techado, unos yugos, tenemos qué nos característica a nosotros como gualelenses. También vendemos algunos productos que elaboran nuestros emprendedores aquí, como es el queso, la vaquerita, tenemos el botón de oro que es típico de aquí de la parroquia. Nosotros sí estamos a cumplir casi dos años. De esta manera, la propietaria del restaurante Mamá Flora, ubicado en la parroquia Gualel, hace la invitación a la ciudadanía para que visiten este local y ellos estarán gustosos de atenderlos. Tenemos una página de Facebook que se llama Mamá Flora o al 096-6090-803 y a ese número nos pueden pedir y tenemos listos lo que es los platos típicos. Invitamos a toda la ciudadanía que acerquen a este restaurante Mamá Flora. Siempre estamos con los brazos abiertos a atender de la mejor manera. El cliente aquí, nuestro lema es que todos ganamos. Gana el productor, gana el cliente y ganamos también nosotros. Visiten acá, estamos dispuestos a servir de la mejor calidad. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.